En el día de hoy, habíamos quedado bastante avanzado en lo que era la estructura de un sistema de gestión. Y ojo, esta estructura que usted observa acá, nosotros podemos revisar, por ejemplo, la I-25001, y estos son los diferentes elementos y requisitos que te pide la norma, ir cumpliendo. Eso es lo que nosotros estábamos viendo la vez pasada. Se va un proceso de auditoría de una ISO, de la ISO, estamos hablando de la ISO 550001. Este proceso contempla entonces la organización, liderazgo, planificación, yo le llame planes, apoyo o soporte, también sale como soporte. La operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Entonces, todos estos elementos, todos estos requisitos, lo pide la norma, y si ustedes revisan, por ejemplo, la ISO 9001, es lo mismo, en lo que es la estructura. Lo que es la estructura. No hay mucha diferencia, pero obviamente cuando nosotros ya nos vamos más al detalle, ahí sí que se encuentran las diferencias de un tipo de uno. Entonces, nosotros el día de hoy volvamos a revisar la ISO propiamente tal, cuando terminemos de ver este último puntito. Y vamos a verificar ahí algunos puntos que lo voy a linkear con un trabajo para un doctorado, un paper que está bastante ameno. Yo le había dicho la vez pasada que íbamos a ver ese paper y está bastante interesante para que lo analicemos en su nivel. Entonces, esa semana, dos semanas atrás, revisamos la organización con toda su parte interesada, tanto a nivel interno como externo. En lo interno habíamos dicho que voy a estar los trabajadores, contratistas, algunos, alguna área, algunos departamentos propios de la empresa, la parte legal, por otra parte, la parte interesada externa. Podríamos considerar las comunidades aledañas, las empresas vecinas, los colegios, alguna autoridad. Y nosotros dábamos algunos puntitos ahí asociados al grado de influencia que va a tener estos stakeholders frente a nuestro propósito, a nuestra misión, a nuestros objetivos organizacionales que nosotros vamos a trazar. También hablamos del liderazgo, que esto, así hincapié, que esto es la alta dirección. Este liderazgo apunta a ello, tal como en la ISO 9001, a la alta dirección. Y ellos tienen que tener todos estos elementos y que tienen que ser evidenciables en un proceso de auditoría. Que propicien la mejora continua, que tengan una capacidad de integración de todos los procesos de negocio, que se tengan la responsabilidad de asignar los recursos adecuados para ir desarrollando los diferentes sistemas de gestión. Obviamente, si lo estoy asociando a la ISO 550001, va a asociar a los sistemas de gestión de activos. Pero en caso de que estemos viendo otra ISO, usted mismo está analizando otra ISO, tendría que estar viendo el sistema de gestión de seguridad, el sistema de gestión medioambiental, etc. Haciendo memoria, hace un mes atrás, estuve trabajando con un ex alumno de la ingeniería diurna, y él trabaja en la comunidad de Peine, en el norte del país, y se encarga de todo la parte del sistema de gestión medioambiental, para que las empresas mineras, de alguna manera, vayan entregando los aportes requeridos para mantener algunos niveles medioambientales en esta comunidad de Peine. Y él trabaja con estos sistemas de gestión. Lo voy a invitar un día. Hace un trabajo bastante interesante, el Daniel. Así que voy a decir si no se puede reunir un día con nosotros, porque es una área que no es para nada mecánica, porque uno tiende a pensar que solamente mecánica es el infierno, y hay un campo laboral más abierto de lo que uno cree. Ustedes mismos no se pongan los límites, muchachos. Si ustedes se ponen los límites y dicen, no, tengo una empresa mecánica solamente, y de mantenimiento de equipo, lo único que puedo hacer. No, hay más líneas. Hay más líneas de desarrollo. Ya que en la misma gestión de activos es más general. Se apunta de que ustedes puedan tener estas diferentes opciones de desarrollo laboral. Tienen que establecer una política, que es importante la política, porque no están las reglas, las directrices, las bases de lo que era el sistema de gestión, una alineación con el plan estratégico de la organización, que no es lo mismo. Está primero el plan estratégico de la organización, y de ahí empiezan a salir, tendrían que ir desarrollando cada área, su política, su objetivo propio, y que cada objetivo vaya alimentando este gran objetivo organizacional. Tienen que tener la capacidad de resolver los conflictos internos, asociado a la cultura que tiene la empresa, la cultura organizacional, y deben cumplir con la comunicación a toda la organización de su gestión. Vimos lo que era la planificación, los objetivos deben ser mesurables, los planes deben definir las actividades a realizar sobre los activos, siempre objetivos medibles, siempre con plazo, insumos, recursos, y cuando lo llevamos a un plan de mantenimiento, esto mismo se tiene que cumplir. De alguna manera, esto no lo lleva solamente a un plan de mantenimiento, esto puede ser un plan de emergencia, un plan de contingencia, un plan asociado más a lo preventivo o a lo correctivo, pero siempre que esté planificado, es importantísimo, un mantenimiento correctivo puede estar, tiene que estar planificado. Aquí el apoyo y el soporte, lo que le hablé a aquella vez, un trabajo asociado a la documentación en una empresa y a un trabajo de títulos implementando la ISO 15489, que es la de gestión documental o la gestión de registro, verificar los requisitos de competencias laborales para el personal, también es importante y también lo toma la ISO, en la parte ya de operación, que esto fue casi lo último que estuvimos viendo, está el control de proceso, la gestión del cambio, que esto, la alta dirección, es una de sus mayores, es lo que más cuesta, es como la mayor tranca que van a encontrar cuando empiecen a trabajar en un sistema de gestión, la gestión del cambio, porque en sí toda la cultura organizacional que tiene una empresa probablemente van a tener que cambiarla y mucha gente se opone, se opone a esos cambios. Se siente mucho más cómoda, obviamente, trabajando con el mismo software, por ejemplo, no me traigan otro software, prefiero seguir trabajando con mi base de datos en X-Access, o déjenme trabajando con mi Excel, pero el Excel no es un software para gestión, para nada, el Excel es una planilla de cálculo solamente, uno lo ha utilizado para desarrollar algunos algunos escritos como el plan planes de mantenimiento, pero no te llevan los reportes diarios, no te llevan lo que ocurre en tu equipo, no te dice la historial de falla de un equipo, a mí me podrían decir, profe, pero lo podemos ir escribiendo en un Excel, sí, totalmente, pero no te va a dar el aviso, en cambio, los software te están avisando, oye, este equipo ya lleva dos días de atraso, con una alumna de energía, que trabaja en una empresa en la isla de Pascua, ella es de Rapa Nui, y la empresa con que está trabajando, estamos desarrollando ahí un plan de mantenimiento para una planta termosolar, no, es fotovoltaica, es fotovoltaica, y sí, también tiene cosas térmicas, y lo que quieren implementar también esta empresa es asociar algún tipo de el software que tienen ellos, como hacerle la interfase entre un sistema meteorológico, y que le diga, no sé, tu equipo, la próxima, en dos semanas más, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, en tres semanas más, tiene que entrar a un proceso de mantenimiento, entonces hay que elegir qué día, entonces si uno revisa cómo van a ser esos días en la radiación, si va a estar despejado, si va a estar nublado, podrían decir, mira, el jueves es la mejor opción, porque el jueves es donde va a estar nublado, con una baja radiación, por ende, para qué hacerlo el día lunes, que va a haber un día soleado, entonces, de preferencia, buscamos este día para hacer la actividad, obviamente, el trabajo de ella va también un poquito más allá, que tiene que desarrollar, qué se tiene que hacer, todo lo que habíamos hablado anteriormente de la planificación, pero eso es bueno ponerse creativo en estos procesos de mantenimiento, y eso es lo que les va a tocar también a más que algunos de ustedes, cuando trabajen en el área de programación de mantenimiento, ir verificando no solamente el recurso humano que tienen, sino que las condiciones del día, las condiciones que van a tener la próxima semana, asociado a alguna tormenta eléctrica, asociado a alguna nevazón, etcétera. También hablábamos de que toda la operación no es solamente lo que tiene la mandante o yo como empresa que me quiero certificar, tengo que tener evidencia de este trabajo, sino que también las tareas y actividades que he ido subcontratando. Entonces, las actividades subcontratadas también tienen que tener un proceso asociado a la gestión de activos, no quedan afuera, eso es lo importante. Ya, esta parte habíamos quedado en aquella oportunidad, ¿no? Que era la evaluación del rendimiento, en sí, es la evaluación del desempeño, pero lo vamos desarrollando a través de indicadores, estos indicadores pueden ser indicadores directos o también mediante tres grandes información de tiempo, de estado, etcétera, podemos sacar otro indicador más potente. Entonces, a eso podemos decir que van a ser indicadores que son directos e indirectos. yo les comenté en una clase que iniciamos, creo, y les hablé del indicador de, el indicador global de, de la eficiencia de equipo, el OEE, que nace con el TPM, ¿no? Y este indicador toma la disponibilidad, ¿no? Toma la eficiencia, y toma la tasa de calidad. Entonces, cuando una empresa implementa el OEE, no solamente se enfoca en que los equipos estén disponibles, que es súper importante, y es una labor muy, muy va a ser una, una tarea de todos los días de, de su área, ¿ya? Mantener una disponibilidad alta, ¿no? Lo van a evaluar con eso, lo van a bonificar a través de eso, de la disponibilidad. Pero, pero, muchas empresas se pierden y solamente se enfocan en la disponibilidad. Eso no significa que uno se tenga que olvidar de la disponibilidad. Estamos claros que es importante, pero la eficiencia también es importante, ¿no? Porque un equipo que puede estar generando 100 productos por hora, está generando 70 productos por hora, o sea, está perdiendo la posibilidad de generar 300, o sea, 30 productos por hora. Y si lo multiplica por la hora del día que funciona, por la semana, por el año, tenemos una pérdida que también le vamos a llamar una destrucción del negocio no menor, bastante alta. Por otro lado, la tasa de calidad que también le hablé en su momento que apunta a que si usted está sacando 500 productos diarios, la idea es que estos 500 productos diarios, ninguno de ellos regrese porque hubo una no conformidad en alguno de los productos. Un producto no conforme, por ejemplo, si llegan 10 productos no conformes, esos 10 productos no conformes, usted los va a tener que reprocesar o los va a tener que eliminar, generando una pérdida económica y un desprestigio de su marca, de su empresa, que en primera instancia muchas empresas no 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 analizan ese riesgo, ¿ya? No analizan esa problemática y y esa empresa empieza a ser eliminada por parte de los clientes como una empresa seria y por lo mismo su su empresa, su producto se ve con en los próximos meses cada vez con una menor tasa de venta porque un cliente de disconforme no solamente él te va a dejar de comprar sino que probablemente se lo va a comentar a otro los mundos de la empresa son muy muy cerrados y hay mucha comunicación en varias líneas de gerencia y y esa y ese trabajo mal hecho corre muy rápido la voz cuando los productos están bien hechos no corre tan rápido la voz es muy extraño pero es así hay algún estudio de 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 aquello como corre en la información cuando una empresa o un producto es malo frente cuando un producto es de muy buena calidad no no significa que no se haya no se vaya a generar una de una difusión de un producto bueno se va a generar pero no al mismo nivel de un producto malo no a la misma velocidad entonces también nos dicen que las evaluaciones del desempeño del activo deben ser monitoreadas y evaluadas de manera contigo hay 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 software que apuntan y por lo mismo un Excel no me apunta una empresa que quiere mejor mejorar su su gestión su su producción tiene que tener claro que tiene que hacer inversiones va a tener que invertir para obviamente posicionarse en el mercado de mejor manera y un un buen software tiene que tener la capacidad de monitorear estos elementos hoy en día hay GPS hay sensores que van entregando toda esta información el análisis y la evaluación son son clave para para la para la para la buena implementación de un sistema de gestión ojo que aquí no tenemos que perdernos tampoco aquí queremos implementar un buen sistema de gestión para que la empresa mejore su rendimiento no es como misión obtener la certificación de alguna ISO esa certificación de una ISO va a ser un delta más y eso lo lleva a muchos a muchos objetivos de trabajo de títulos de de ustedes que muchas veces parten como lo que quieren lograr es la aplicación de una herramienta y finalmente ustedes quieren lograr un beneficio mediante mediante esa herramienta por ejemplo me dicen aplicar el rcm y el rcm es una herramienta el rcm es una herramienta o aplicar el el tpm con el fin de estandarizar las actividades de mantenimiento lo que hay que ver ahí que el tpm el rcm es tiene que ser el mediante siempre que usted va a desarrollar un objetivo a usted le van a decir mira usted tiene que siempre responder qué es lo que va a hacer el cómo lo va a hacer ahí está el mediante el cómo y el para qué para qué cuando usted redacte cuando usted redacte su objetivo que es una de las cosas que más te van a insistir en la primera clase tu profesor jefe probablemente que se va va a hacer una clase de cómo se estructura un trabajo de título una de las cosas que le apasionan a algunos profesores es que los objetivos estén bien desarrollados usted tiene que resolver estas tres preguntas en ese objetivo eso tiene que tratar de tal manera redactar que en el objetivo general usted pueda responder qué es lo que va a hacer cómo lo va a hacer y para qué y las herramientas que le digo como el TPM el mantenimiento autónomo es el mediante el cómo usted tiene que buscar qué es lo que va a hacer qué es lo que va a querer hacer a lo mejor lo que quiere hacer van a ser mejora mejora de las actividades preventivas y correctivas de su empresa ese es el qué mediante mediante la aplicación de un mantenimiento autónomo mediante algún pilar del TPM mediante la aplicación del RCM y para qué para la obtención de de fichas de planes estandarizados o que estén basados en la seguridad o que estén basados en las diferentes normativas para 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 mejorar no, bueno, ya lo habíamos dicho que inicialmente era mejorar pero podría ser para aumentar la vida útil del equipo con el fin de de aumentar la disponibilidad del equipo de mantener la confiabilidad del equipo o disminuir los MTTR los tiempos medios de reparación ya que ustedes van a estar desarrollando nuevos planes se dieron cuenta en el diagnóstico que el tiempo para reparar un equipo de esa empresa ya están, no sé por 20 horas y su idea es que mediante esta estandarización del y mejora de su de los planes de mantenimiento ya van a disminuir esas 20 horas y lo van a dejar en 18 horas son dos horas que se ganan que sirven bastante pero usted está logrando esa esa evidencia de esa mejora entonces ahí recuerde que que muchas veces la la aplicación la herramienta no es el que sino que va a ser el mediante mediante esta herramienta usted va a poder lograr eso ¿no? otra otra gran gran tarea que tienen que estar desarrollando ¿ya? en el día a día las empresas son estas auditorías internas ¿ya? y insisto aquí usted tiene un claro un claro tema ¿ya? de trabajo de título que son los procesos de auditoría probablemente Andrés pasó un poco de esta materia en su clase ¿ya? que son los procesos de auditoría hay de auditoría cuantitativa cualitativa semi ¿no? hay diferentes estructuras obviamente cuando usted decida hacer su trabajo de título en auditoría va a tener que explicar los diferentes tipos de auditorías que hay ¿ya? cuál de esas auditorías en la que usted va a decidir ¿ya? va a tener que hacer un cuadradito de de puntaje por ejemplo de por qué va a elegir una frente a otra justificar por qué eligió la semi cuantitativa ¿ya? luego va a tener que generar el trabajo de por qué van o no estas preguntas con la justificación de cada no sé si de cada pregunta pero si de de una dimensión de pregunta usted me dice profe queremos generar un análisis de lo que ocurre en la comunicación entre pares entonces esa va a ser una dimensión y usted va a tener que justificar por qué ¿ya? quiere desarrollar ese tipo de auditoría ¿qué está buscando ahí? ¿ya? y eso obviamente lo va a lo va a tener cuando usted hizo el diagnóstico en el diagnóstico se dio cuenta que hay mucha falta de comunicación efectiva entre pares la la diferente entrevista que hiciste previo a la auditoría te indicaron de que la los trabajadores se sienten disconformes en en las temáticas de comunicación con su jefatura entonces por ahí usted va a tener que decir ah ya entonces voy a hacer no sé por mi análisis voy a tomar diez dimensiones ¿ya? diez grandes dimensiones y una dimensión va a ser la comunicación ¿ya? a lo mejor la comunicación tiene veinte preguntas nos volveríamos locos de que usted estuviese explicando cada pregunta que va a desarrollar si usted deja clarito esta parte ¿por qué? ¿ya? ¿por qué está analizando ¿ya? esta dimensión de la comunicación en su empresa ¿ya? estas veinte preguntas cuando las vaya yo a leer van a estar respondidas obviamente con lo que usted analizó acá de la comunicación ¿ya? porque no puede una a una explicar por qué va eh ilógico entonces cuando uno desarrolla un proceso de auditoría tiene que tener claro cuáles son las dimensiones que yo quiero analizar y se da desde el punto de vista del diagnóstico previo que usted hizo a la empresa ¿ya? mediante alguna entrevista mediante alguna visita técnica que usted desarrolló a la empresa a lo mejor usted ahí habló con algún gerente con algún jefe con trabajadores y eso a usted le va a empezar a tomar la idea de decir ah mira mis preguntas van a ir hacia allá y ojo que que un proceso de auditoría interna como trabajo de título no nos podemos quedar solamente en que hicimos las preguntas explicamos cuáles fueron las preguntas sino que usted tiene que generar ¿ya? un proceso de 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 soluciones ¿ya? de de soluciones a a los puntos más relevantes que encontró en esta auditoría ¿ya? y probablemente usted no va a tener el recurso económico para implementar todas las mejoras pero si usted tiene el recurso del tiempo para decir mira yo hice estas cinco grandes temáticas que fueron las que más se repitieron en las que veo que hay mayor eh problema en esta empresa ¿ya? que se tiene que resolver mediante este proceso y usted genera el procedimiento hace un análisis técnico hace un análisis económico de las posibles ¿ya? soluciones que usted va a dar y eso es lo que los profesores van a leer van a decir ah ya el estudiante hizo un diagnóstico aplicó una auditoría y después aplicó propuestas de solución a los grandes problemas que encontró en la auditoría ¿no? insisto no es solamente hacer la auditoría como trabajo de título ¿no? y ojo la auditoría es el mediante es el para ser la herramienta ¿no? no creo que usted como objetivo general tenga que poner que su objetivo es desarrollar una auditoría ¿no? no usted va va en búsqueda de otra cosa va en búsqueda de mejora y ese es su gran objetivo insisto la auditoría va a ser una herramienta el mediante ahora el título de su trabajo de valga la redundancia el título que va a tener su tema de trabajo de título ahí usted podría escribir auditoría interna empresa tanto tanto porque eso vende más pero cuando desarrolla el objetivo ¿no? ahí desarrolla esa redacción asumiendo que la auditoría es la herramienta para ¿no? se deben realizar auditoría interna estas deben realizarse de manera de manera periódica con el fin de evaluar el desempeño del subsistema de gestión de activos los resultados de las evaluaciones deben ser revisadas por la dirección ¿no? porque finalmente ellos van a decir mira tenemos este recurso para poder generar las mejoras que usted nos está proponiendo ¿no? que este proceso de mejora que viene a continuación ¿no? se da cuenta viene en orden primero tengo que evaluarme tengo que evaluarme como como organización como empresa para que posteriormente podré implementar las mejoras ¿no? entonces se parte siempre con con una como un diagnóstico de cómo estoy ¿no? y ese diagnóstico está en base a una herramienta como una auditoría y luego pasamos a la mejora que viene del concepto de mejora continua muchachos ¿no? el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y que evolucione continuamente se puede buscar muchos papers asociados a mejora continua más yo creo que este ya es la finalidad de su proyecto si usted dice no profe ya me decidí voy a hacer una auditoría ¿cuál es tu fin? ¿cuál es el fin de la generar un proceso de mejora continua en la empresa? a lo mejor ahí usted como respuesta después de toda la auditoría se va a dar cuenta que la empresa necesita una unidad de un área de mejora continua no la tiene hay empresas que han implementado áreas de mejora continua hay empresas que no no lo han desarrollado como un departamento como un área una unidad sino que lo desarrollan como una filosofía como cambiar la cultura ahí va a ir dependiendo cuál va a ser su propuesta pero puede ser una u otra la mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos a todas las actividades y a cualquier sistema de gestión otra temática que viene a partir de la mejora continua es que cualquier incidente o situación de emergencia relacionado con lo activo y no solamente el activo físico vivo humano etcétera tienen que ser siempre abordado a través de algún plan de emergencia algún plan de continuidad del negocio entonces en caso de que un equipo falle usted tiene que tener ese plan ¿cómo actúo en caso de que este equipo falle? ese va a ser mi plan de emergencia ojo que un plan de emergencia es un plan correctivo pero no solamente va a ser un plan correctivo por lo mismo aquí no ponen planes de mantenimiento correctivo sino que ponen un plan de respuesta ante una emergencia debido a que tengo que darle una respuesta al equipo propiamente tal y otro y ese mismo plan dividirlo para darle una respuesta al proceso porque yo puedo detener mi equipo si claramente pero mi proceso se va a detener entonces tengo que saber qué hacer para que mi proceso no se detenga entonces siempre tengo que estar pensando ella ¿qué ocurre? ¿qué va a pasar si este equipo se detiene? bueno vamos a tomar la determinación de que mi equipo se detiene y se detiene todo el proceso ¿ya? entonces vamos a tomar una parte de mi equipo de mantenedores el 50% de ellos va a estar enfocado en hacerle el mantenimiento correctivo a este equipo que falló el otro 50% va a estar haciendo inspección al otro equipo del proceso para aprovechar esta detención y no vaya a ser que en 3 días más se detenga el proceso ahora por otro equipo ¿ya? entonces alguien me puede decir que jefe estamos en este proceso y encontramos que este equipo su correa se cristalizó ¿ya? su sonido está es anormal que hay una alta vibración ¿ya? entonces ahí algunos algunos profesionales le llaman un mantenimiento oportunista ¿ya? hay un libro que es un profesional argentino que se llama el libro se llama Manual del Mantenimiento ¿eh? que es de Alejandro Pistarelli ¿no? se me estaba olvidando el nombre eh Alejandro Pistarelli y él habla de varios tipos de mantenimiento y uno de ellos es el mantenimiento oportunista y ojo que en la industria se habla mucho también de de ese tipo de mantenimiento no aparece ninguna norma mantenimiento oportunista no aparece en las normas descrito como tal pero pero si se aplica en la industria ¿ya? y te van a decir oye aprovechemos de que el equipo se detuvo y no vamos con todo nuestro ejército de mantenedores enfocando en un puro equipo es más si vamos todo el mismo equipo nos vamos a entorpecer y vamos a avanzar menos ¿ya? sabemos que si falla ese equipo tienen que ir cinco especialistas tres de ellos son mecánicos uno de ellos es un lubricador y uno eléctrico y uno electrónico ¿ya? ¿y qué hago con mi otro quince viejos que tengo ahí? bueno vayan al otro equipo repártanselo equipo y eso es lo que tiene que haber frente a una emergencia y eso es lo que tiene que haber en un plan de mantenimiento que usted va a querer proponer ¿no? aquí nos vamos por otra línea de desarrollo aquí nos vamos por otra temática de trabajo de título usted quiere implementar un plan de mantenimiento ¿ya? a la empresa X en primera instancia usted no lo va a inscribir como el plan de mantenimiento al equipo H ¿ya? de la empresa X usted va a decir plan de mantenimiento a equipo crítico de la empresa X ¿ya? porque en primera instancia usted tiene la idea tiene los permisos hubo una empresa que dijo sí estoy de acuerdo puede venir a hacer el su plan su trabajo de título en mi empresa pero tú todavía ni has pisado la empresa y te están pidiendo que hay que inscribir el trabajo entonces ahí hay que tener ese cuidado ¿ya? ya como no voy a poder inscribir mi trabajo de título con el nombre del equipo que le voy a hacer mantenimiento porque todavía no ha ido me dieron fecha para dos semanas más yo lo inscribo yo lo inscribo con nombre más general entonces ahí usted no se está casando con ningún equipo pero está diciendo que va a hacer un plan de mantenimiento a uno de su equipo ¿no? ahora cuando usted desarrolla ese plan usted probablemente se va a especializar en un equipo pero siempre deje claro de que en caso de que falle este equipo usted va a tener que hacer un análisis del personal te van a decir oye pero los profesores ¿qué pasa si tu equipo se detiene? no el equipo se detiene y el proceso se detiene porque muchos equipos no están redundados ¿no? no hay equipo en stand-by ¿no? idealmente serían ideal usted tiene un equipo o sea otro equipo usted tiene un proceso ¿no? y por ejemplo este equipo falla bueno uno podría decir profe fácil dejemos un equipo en stand-by esa es la respuesta y ojo ahí esto mismo puede nacer desde su auditoría que hizo dijo profe este es el equipo que más falla y cuando falla me detiene el proceso entonces voy a dejar un equipo en stand-by ya pero hay que ver cuánto sale ese equipo stand-by ¿no? cuánto me podría aumentar la disponibilidad ese análisis es un análisis técnico y un análisis económico nosotros esto lo vamos a ver casi yo creo como en noviembre las primeras semanas de noviembre vamos a hacer este análisis ya más de indicadores de mantenimiento en esta asignatura solamente vamos a ver procesos en serie y en paralelo pero hay otros más ¿no? están en redundancia parcial están en sistema fraccionado ¿no? pero ya vamos a poder dar la primera respuesta para no perdernos de que muchos yo tengo muchos alumnos que trabajan me dicen profe insisto yo le he dicho a mi jefe que ¿por qué no redundan este equipo? yo le digo ya hace teleanálisis lo traen acá a la clase sacamos unos cálculos les pido alguna información pequeñita ¿no? del proceso del valor de este equipo y en cuánto podría aumentar la disponibilidad porque quizás la disponibilidad de este bloque aumenta pero cuando calculamos la disponibilidad de todo el sistema lo que aumentó fue 0,5% de disponibilidad y el equipo y un y un porcentaje de disponibilidad anualmente se generan en temas de venta eh 50 millones un por ciento de disponibilidad y aquí aumentamos 0,5% por ende decíamos estaríamos subiendo 25 millones y ¿cuánto me sale este equipo? no profe este equipo sale como 300 millones de pesos ya y eso solamente no hay que no hay que hacer ninguna capacitación no tenemos que 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 hacer una una obra gruesa para instalar el equipo no profe eso solamente la compra del equipo ya también súmalo entonces en todo tu tu delta y te vas a dar cuenta que no vale la pena implementarlo ¿no? no vale la pena pero eso se tiene que hacer en base a a cálculo antecedente económico ¿no? etcétera todos estos incidentes incluyendo los eventos no previstos deberían ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar su efecto ¿no? entonces cualquier incidente tenemos que investigar ¿no? y eso se investiga también mediante un buen proceso es un ACR un análisis causa raíz ¿no? ahí con los muchachos de del electivo que tomaron el año pasado desarrollamos un análisis causa raíz ¿y por qué lo desarrollamos? ¿no? porque eh profesional que invitábamos a a nuestro eh charla a nuestra charla a nuestro ciclo de charlas que que desarrollé el semestre pasado eh cuando nos hablaban de algún problema siempre nos decían no después de estos accidentes nos reunimos para una ACR entonces se repetía mucho y dije ya muchachos vamos a eh explicar lo que es un análisis causa raíz ¿no? para que tengan clarito cuando vengan los otros profesionales y y de repente no sé pues estaban estaban los yo invitaba más alumnos y habían alumnos técnicos los alumnos técnicos eh ya sabían lo que era una ACR y y los muchachos de ingeniería no lo conocían entonces ahí eh desarrollamos adelantamos esta actividad porque ustedes tienen una asignatura que se llama confiabilidad 2 que aborda lo ACR ¿ya? pero está casi al último en el último semestre entonces creo que es bueno conocerlo porque eh se han desarrollado buenos trabajos de título asociado a la implementación de análisis causa raíz ¿ya? en alguna empresa pero tiene que ser bien abordado porque eh lamentablemente algunos profesores no le toman el peso de la importancia de la ACR y piensan que no ¿por qué no implementaran un plan? no si la intención de esta empresa era primero saber cómo estábamos a qué se debían estas fallas y posteriormente viene otro proceso de de mejora un análisis causa raíz no es para generar planes de mantenimiento es para generar planes de acción quizá algún plan de acción me involucre un plan de mantenimiento pero no siempre ¿ya? o sea ahí hay que tener ese cuidado ¿ya? y los ACR se desarrollan después de que ocurrió una falla sobre todo cuando hay una falla repetitiva nosotros aplicamos una CR si hay un factor humano también se aplica CR exacto si Darío no se preocupe me he dado cuenta que se ha caído en más de alguna oportunidad pero se entiende así que no se preocupe no me pida disculpas entonces esa era la mejora antes de eso me voy a ir a buscar la ISO para porque le he hablado tanto de esto y profe no no sé qué es la ISO antes de eso voy a compartir aquí mi mi documento aquí está documento mi curso no sé por qué le puse mi curso Carlos Valde si es mi computador pero uno nunca sabe entonces aquí está la norma ISO cincuenta y cinco mil que esta norma que en esta primera etapa nos da una visión general terminología los principios está la ISO cincuenta y cinco mil dos aquí me da las directrices para la aplicación de la ISO cincuenta y cinco mil uno este de alguna manera está como más desarrollado para el auditor que para la empresa para el auditor que te va a ir a evaluar igual si yo quiero hacer una implementación de la ISO cincuenta y cinco mil uno tengo que leerme las tres y no son grandes grandes normas esta tiene cuarenta y siete páginas y esta es la que me interesamos vamos a abrir esta vamos a abrir esta me van recordando porfa los los horarios para tomar algún break a mí a mí realmente se me olvida y de repente sigo y sigo y si alguien no me dice profe ya cumplimos la hora de repente me motivo mucho y se me pasa el tiempo y entiendo que hay que tomar un descanso es parte de poder estar más atento también un poquito de historia tal como se los comenté en algún momento la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿no? nace específicamente de la paz cincuenta y cinco y la paz cincuenta y cinco fue una norma internacional no una norma no un estandarizo era una norma internacional ¿no? sobre todo asociado a la comunidad europea país asiático Estados Unidos y su última actualización fue el dos mil ocho ¿no? esta nace en la década de los noventa y nace precisamente de una norma británica que es la paz cincuenta y cinco ¿no? esta norma británica nace después de un gran accidente en una plataforma petrolera de eh una plataforma petrolera Piper Alfa ¿sí? que que murieron más de ciento sesenta trabajadores ¿no? y con muchos millones de dólares verdes y en ese tiempo no se calculaba tampoco las temáticas medioambientales pero hubo una contaminación bastante grande en las costas de de Inglaterra a través de de esta de esta explosión que tuvo esta plataforma petrolera ¿no? entonces ahí el 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 Reino Unido ¿no? decide hacer un un trabajo con una norma para que la empresa sobre todo la empresa petrolera de gas petroquímica eh estuviesen con 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 un ámbito de que existiera una estandarización de su proceso ¿no? aquí habían más de cien válvulas que había que estar revisando continuamente y como no había un buen procedimiento porque la empresa no lo tenían sino que quedan solamente a la a la memoria de los trabajadores al know-how que tiene cada trabajador ¿no? ocurrió lamentablemente esa gran eh accidente ¿no? entonces después la comunidad internacional le llama la atención esta esta base cincuenta y cinco y levantan la paz cincuenta y cinco ¿no? en los noventa eh el dos mil ocho fue su última actualización porque ya se había tomado la decisión de que la comunidad internacional iba a trabajar en una en un estandarizo ¿no? mi profesor guía de mi tesis de magister eh profesor Raúl mayor eh participó en Chile como revisor de de la norma eh y acá ahí está el dos mil catorce fue su primera edición ¿no? entonces en esta habla de los requisitos que es lo más importante ¿no? que eso lo va a leer en cualquier otra norma en la la nueve mil también se va a dar cuenta que hay dos hay dos normas que acompañan a la nueve mil uno ¿no? pero la nueve mil uno es la donde está los requisitos para que usted se pueda eh certificar con el estándar ISO ¿no? entonces si nos vamos acá al índice aquí está introducción alcance y campo de aplicación términos y definiciones bien cortita porque la mayor cantidad de terminología ¿ya? está en la ISO cincuenta y cinco mil son apenas dos páginas y nada y aquí empiezan aquí empiezan los requisitos ¿ya? contexto de la organización cuatro punto uno comprensión de la organización y su contexto comprensión de la necesidad y expectativa de la parte interesada ¿no? interna y externa determinación del alcance del sistema de gestión de activos sistema de gestión ¿no? ahí está luego liderazgo ¿no? liderazgo y compromiso la política funciones de la organización luego el punto seis planificación ¿no? se recuerda que yo lo había llamado planes pero en en esta parte aquí está planificación ¿no? pero yo aquí anteriormente le había puesto planes hay planificación después vendría el apoyo o el soporte quien la hizo lo llama soporte ¿no? entonces la planificación ¿no? tenemos acciones para abordar los riesgos objetivos de la gestión de activos objetivos de la gestión de activos planificación para lograr los objetivos de la gestión ¿no? luego viene el apoyo ¿no? los recursos competencia asociados a las competencias necesarias que tienen que tener los trabajadores ¿no? la toma de conciencia comunicación requisitos de información esto también está asociado a la eh gestión documental que le hablé en su momento información documentada generalidades creación y actualización controla información y se da cuenta recién estamos en la página día y ahora en operación ¿no? no es tan denso no es tan denso uno podría se podría perder ¿no? pero lo que te indica ahí es súper importante para que una empresa ¿ya? eh pueda tener grandes beneficios luego viene la operación planificación y control de la operación gestión del cambio subcontratación ¿no? subcontratación evaluación del desempeño recuerde que ese es el penúltimo y el último era la mejora pero aquí tengo que saber qué voy a desarrollar monitoreo medición análisis y evaluación tengo que medir tengo que eh saber qué qué indicadores voy a buscar y por ende tengo que entregárselo a mi auditor y decir mira nosotros medimos de esta manera con este indicador auditoría revisión por la dirección mejora las no conformidades y acciones correctivas ¿no? recuerde la las no conformidades no los incidentes por ejemplo es una no conformidad ¿cuáles van a ser las acciones que vamos a generar? tanto acciones correctivas como acciones preventivas igual las dividen obviamente pero sabemos que también está asociado a lo a lo que es los planes de emergencia ¿no? y finalmente la mejora continua ¿no? alguno anexo ¿no? para aclarar el tema y ahí se va en cada uno de de estos puntos ¿no? cada uno de estos puntos eh va indicando el desarrollo ¿no? la introducción los alcances referencias ahí está la referencia ¿no? nos dice que esta hizo ¿no? que la hizo internacional es la misma que esta hizo chilena pero está en base eso así que es más una traducción más que no lo puedo decir así pero hubo obviamente un análisis de la hizo internacional para después llevarlo a una hizo nacional que es la misma ¿sí? hizo 55.000 hizo 55.000 2014 ¿no? para los propósitos de esta norma se aplican los términos de definición de la hizo 55.000 no si se da cuenta no hay nada acá entonces si quisiéramos ver los términos yo me voy acá y digo ah entonces habría que revisar la 55.000 y se tiene que abrir y ahí se abrió y en esta 55.000 ¿ah? empiezo a buscar a buscar propósitos relaciones con otras normas público objetivo los beneficios de la norma los alcances beneficio activo visión fundamento y buscando la parte que nos llevó la hizo 55.000 uno para acá ¿ah? beneficios generalidades mira ahí está dice los requisitos del sistema de gestión ¿ya? de activos descritos en la hizo 55.000 uno están agrupados en la forma que consiste en los fundamentos de la gestión de activos el contexto de la organización y me dice mire váyase a la hizo 55.000 uno en la cláusula cuatro está lo que nosotros pedimos del contexto de la organización lo mismo en el liderazgo en la planificación en el apoyo en la operación evaluación y mejora así lo va a haber en cualquier otro tipo de norma hizo muchachos no no crean que esté solamente la que trabaja así aquí habla entonces del contexto de la organización el liderazgo la planificación pero bien por encima el apoyo la operación la la evaluación del desempeño la mejora y aquí están los términos aquí empieza toda una terminología auditoría capacidad competencia etcétera por eso él te dice vaya a leerse la ISO cincuenta y cinco mil para lo que son términos definidos contexto organizacional entonces el primer punto dice la organización debe determinar los aspectos internos y externos que son relevantes para su propósito y que afecten su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de activo los objetivos de la gestión de activo incluidos el plan de gestión estratégica de activo el PGEA plan de gestión estratégica de activo deben estar alineados y ser consistentes con los objetivos organizacional entonces tiene que haber primero hacer un análisis de tu stakeholder interno y externo cuáles van a ser los grados de influencia que tiene cada uno de ellos cómo vas a actuar con cada uno de ellos y luego un análisis de lo que va a ser tu plan de gestión de activo y cómo está desde ahí tomado desde los planes y desde el objetivo estratégico de tu empresa cuáles son los objetivos estratégicos que tiene los objetivos estratégicos corporativos por ejemplo que tiene su gran empresa la comprensión de la necesidad y expectativa de las partes interesadas la organización de determinar las partes interesadas la necesidad y expectativas de cada parte interesada que son lo mismo los criterios para tomar decisiones relativas a la gestión de activos los requisitos de las partes interesadas en relación al registro de información financiera o no financiera financiera disculpe relevantes para la gestión de activos la determinación de lo alcance del sistema de gestión sistema de gestión y acá no lo voy a leer todo no es la idea pero por eso me estoy saltando aquí volvemos al otro punto el punto 5 aquí el liderazgo la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto a los sistemas de gestión de activos asegurando que la política de gestión de activos los objetivos garantizando la integración de los requisitos del sistema de gestión llevando los recursos comunicando asegurando que el sistema de gestión alcance sus resultados esto es la alta gerencia recuerden dirigiendo y apoyando a las personas promoviendo la colaboración interfuncional promoviendo la mejora continua apoyando otras funciones luego también nos pide política sigo estando en el punto 5 y el punto 5 es el liderazgo la alta dirección debe establecer una política de gestión de activos la política de gestión debe ser coherente con el plano organizacional con las políticas organizacionales ser apropiada la naturaleza de la misma operación 5.3 sigo estando en el liderazgo funciones organizacionales y responsabilidades y autoridades la dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para establecer y actualizar el plan de gestión estratégico de activos recuerden que eso es el PGEA asegurar que el sistema de gestión de activos apoye el cumplimiento asegurar la idoneidad establecer y actualizar los planes y aquí me dice mira si tienes más dudas vaya al 6.22 ¿qué sería el 6.22? bajo 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 aquí está planificación para lograr los objetivos de la gestión de activos y aquí me explica la otra parte trabaja mucho la ISO cuando uno lo empieza a leer algo se manda hacia adelante o de repente a otra norma que te ayuda a poder levantar este castillo aquí ya está la planificación gracias Solange quedamos en la planificación me recordó Solange ya me había pasado entonces nos juntamos a la 11 voy a la grabación pausar la grabación pausar la grabación ahora sí entonces como había comentado anteriormente ya la hizo exige algunos requisitos que hay que ir cumpliéndolo sobre todo los que digan la la organización debe eso es una obligatoria entonces ahí se tiene que encargar de que esto se cumpla por ejemplo aquí dice cuando la planificas cuando se planifica el sistema de gestión de activos la organización debe ya esto ya es una obligatoriedad en otra oportunidad podría ser debiera y eso es una temática voluntaria que obviamente ayuda a cumplir pero no es una obligatoriedad no los van a ir a auditar en esos puntos pero todo lo que diga debe hay que hacerlo entonces la planificación acciones para abordar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión está asociado entonces a a lo que es por ejemplo dar garantía de que el sistema de gestión de activos se pueda alcanzar prevenir y reducir los efectos no deseados y alcanzar la mejora continua la organización debe planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta como estos riesgos y oportunidades pueden cambiar en el tiempo entonces siempre siempre hay que considerar la planeación ¿ya? de de cómo se van a abordar los posibles riesgos y insisto no no el riesgo ¿ya? solamente un riesgo de algún accidente ¿ya? los riesgos es cualquiera es cualquier situación ¿ya? que vaya a generar una incertidumbre de lograr los objetivos estratégicos ¿ya? entonces si hay un equipo que está teniendo mucha falla esa falla me genera la detención de mi equipo la detención de mi proceso ya me genera un riesgo ¿ya? entonces tengo que tener una acción para abordar ese riesgo ¿no? hay que trabajar en aquel ¿cómo se desarrolla? integrar y implementar las acciones en sus procesos de sistema de gestión evaluar la efectividad de estas acciones ¿no? 6.2 seguimos seguimos estando en lo que es la planificación ¿ya? aquí habla del objetivo de la gestión ¿ya? de activos y la planificación para lograr los objetivos los objetivos de la gestión de activos deben ¿ya? ser coherente estar alineado con los objetivos organizacionales ser consistente ¿ya? ser establecido y actualizado y nuevamente te manda al 4.2 o sea tengo que retroceder para revisar eso ¿ya? ser establecido y actualizado como parte del PGEA ser medible siempre tengo que tener una claridad en donde los objetivos ¿ya? tienen que estar asociados a algún indicador en donde yo me pueda medir si lo estoy cumpliendo ¿ya? o no o en qué porcentaje llevo del cumplimiento ¿ya? tomar en cuenta los requisitos aplicables estar sujeto al monitoreo ser comunicado ¿ya? ser revisado la planificación para lograr los objetivos de la gestión ¿ya? al planificar cómo lograr sus objetivos de gestión de activos la organización debe determinar y documentar el método y los criterios para tomar decisiones y priorización de las actividades recursos para lograr sus planes de gestión de activos acá por ejemplo no me dice qué método o qué criterio sino que tengo que tener un método y un criterio como organización ¿ya? que esté que esté documentada ese método que esté documentada ese criterio que esté dentro de una política ¿ya? ahora puedo usar alguna que esté en alguna norma claramente pero también puedo usar la norma y hacer de alguna manera una un enfoque para mi realidad para mi sector ¿ya? para mi organización pero mientras que lo podamos evidenciar de que trabajamos con ese método y con ese criterio ya cumplimos ¿ya? nunca en esta ISO sobre todo no te dice oye utiliza este este procedimiento o utiliza esta metodología ¿ya? entonces al planificar cómo se logra el objetivo ¿ya? punto B los procesos y métodos que se utilizan en la gestión de activos ¿ya? a través de sus ciclos de vida ¿qué se hará? ¿qué recursos serán necesarios? ¿quién será el responsable? ¿cuándo se completará? ¿cómo se van a evaluar los resultados? el horizonte de tiempo ¿ya? la implicancia financiera y no financiera el periodo de revisión de los planes acciones acciones abordar riesgo luego el apoyo o o el soporte que también se lee se lee en algún otro documento ¿ya? tienen los recursos la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios ¿ya? para la implementación mantenimiento y mejora continua del sistema las competencias la organización debe determinar las competencias necesarias de las personas que trabajan bajo su control que afectan el desempeño de su activo asegurar que las personas son competentes sobre la base de educación formación y experiencia apropiada donde sea aplicable tomar decisiones para lograr la competencia necesaria evaluar la eficacia de las acciones tomadas conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia yo les comenté en su instante que esto de alguna manera la empresa se toma por ejemplo de la certificación de competencia laboral competencia laboral laboral que se detallen en los perfiles que tiene Chile Valora Chile Valora ahí usted va a encontrar un set de perfiles laborales perfiles laborales y le he comentado en más de alguna ocasión que yo he desarrollado varios proyectos más hoy en día estoy en un proyecto que que analizamos también Chile Valora hace un tiempo atrás fui director de un proyecto que generó 13 nuevos perfiles para Chile Valora ahora en este nuevo proyecto que también soy el director estamos asociando mediante un proceso de encuesta de qué tanto conocimiento hay de estos mismos procesos y cómo y cómo los procesos que entrega Chile Valora generan productividad entre otras cosas entonces ahí también hay hay un un trabajo y y al que le interese esa parte yo normalmente durante el año envío información si es que alguien está interesado en trabajar en algún proyecto y y desde ahí nosotros lo tomamos en dos líneas un trabajo para el proyecto propiamente tal y otro que va a ser propio de su de su trabajo de título por ejemplo hoy día en este proyecto que le estaba comentando estoy trabajando con el Camilo Rosas y el Alejandro Tapia y ellos me han apoyado en la toma de encuesta por ejemplo y el mismo proyecto como tiene un 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 recurso que está financiado se le dio un un apoyo económico también a a los compañeros con con el fin de que también tengan ahí una temática de 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 que se trabaje con 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 ganas y motivado y y ellos están desarrollando su trabajo de título en esta en esta investigación toma de conciencia las personas que trabajan bajo el control de la organización pueden tener impacto en el logro del objetivo la comunicación siempre es importante los requisitos de información la organización debe incluir la consideración de la importancia de los riesgos identificados las funciones y responsabilidades los procesos procedimientos y actividades de la gestión de activos intercambio de información la organización debe determinar los requisitos y atributos de la información identificada los requisitos de calidad de la información como y cuando la información va a ser recopilada analizada y evaluada aquí importante el cómo el cómo yo aquí indico siempre no no podemos utilizar un Excel porque no no nos sirve como un sistema de gestión como un software de gestión o de administración la organización debe especificar implementar y mantener procesos para la gestión de su información aquí la información documentada el sistema de gestión de activos de la organización debe incluir información documentada información documentada de los requisitos legales reglamentarios la creación y actualización control de la información distribución acceso recuperación y uso almacenamiento y conservación por ejemplo el software que trabajamos en el departamento que el fractal que es para uso académico de ustedes que en su publicidad indica porque este software le va a ayudar a la certificación de la ISO cincuenta y cinco en uno porque es así porque te da la opción de almacenar información de tu activo uno puede subir hasta un manual de uno de los activos y uno dirá pero un manual no es así pero es que cuando una empresa tiene su manual de forma física como hay mucha revisión por parte de los trabajadores muchas veces empieza a perderse esa información a dañarse y después termina un documento ahí todo maltrecho operación la planificación y control de la operación establecer criterios para los procesos requeridos implementando el control la materia de información documentada en la medida necesaria para tener confianza y evidencia de que los procesos se han llevado a cabo según lo planeado entonces no recuerdo si a ustedes les mostré en alguna ocasión sé que a los muchachos del año pasado que tuvimos la asignatura del electivo trabajamos con el software pero acá a ustedes no no recuerdo si revisamos el software en algún momento pero pero en sí este software que les comento el fractal es un software que me permite me permite mantener esta esta información de lo que me estaban solicitando acá la ISO que me decía que teníamos que tener la documentación documentada para poder tener la confianza en estos datos por ejemplo el fractal te entrega una cosita así que te dice mira este es el porcentaje de cumplimiento con la orden de trabajo creada versus la finalizada aquí tú tienes las tareas planificadas y las tareas no planificadas acá abajo tienes las fallas que causaron daño los equipos que están detenidos el día de hoy cuántas paradas planificadas obviamente como yo lo uso este software de forma académica ustedes crean actividades las levantan pero esas actividades por el tiempo no se empiezan a generar porque obvio si es para educación solamente para la parte de academia y y no no se van desarrollando por ejemplo aquí hay muchas tareas que que no se han desarrollado pero es obvio porque lo usamos solamente para para explicar este estos procesos de de trabajar con un software pero en caso de que ustedes tuviesen este 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 software en una empresa ellos llevan todo el monitoreo semanal diario por ejemplo mira tareas pendientes con atraso tenemos dos tareas pendientes con atraso esto te lo va a indicar cualquier software pero un un excel podríamos hacer este trabajo sí pero necesitaríamos quizá un poquito más de de programación pero lo que te va a cobrar un programador probablemente más sugerido invertir en un software gestión del cambio subcontratación cuando la organización subcontrata cualquier actividad que puede tener un impacto en los logros de sus activos de la gestión de activos la organización debe evaluar los riesgos asociados la organización debe asegurar que se controlan los procesos y actividades contratados externamente no los deja porque voy a subcontratar una empresa no me deja libre de estar atento a esta información la evaluación del desempeño el monitoreo medición la organización debe determinar qué necesita ser monitoreado y medido los métodos para el monitoreo medición análisis evaluación según sea aplicable cuándo se debe realizar el monitoreo cuándo deben ser analizados y evaluados los resultados del monitoreo la organización debe evaluar e informar acerca del desempeño de su activo desempeño de la gestión la eficacia del sistema de gestión de activos y obviamente el proceso de auditoría entonces insisto si es que alguien va a hacer una temática de auditoría tiene que tomar esta parte tiene que tomar esta parte y hacer un análisis y explicarlo de que el proceso de auditoría que usted va a aplicar en su trabajo de título tiene la finalidad de darle un valor agregado que la empresa se está preparando para un proceso de certificación de alguna norma que no es solamente ojo la 55.001 podría asociarlo a la 9001 pero no lo deje solamente que usted va a hacer algo que es más técnico aquí ya está implementando gestión que es lo propio de un ingeniero ya en mantenimiento sobre todo con la licenciatura porque quizás a los alumnos de la carrera de ejecución nosotros le pedíamos más esa temática de que implementara la auditoría de que se llevara a cabo de que entregara resultados pero no había un nexo asociado con con la gestión con lo financiero ahora en su caso sí tienen que hacer ese nexo y van a tener la herramienta y con las signaturas que han visto en su carrera pueden desarrollar eso punto 10 la mejora lo que es una acción correctiva lo que es la no conformidad cómo se se gestiona esa no conformidad la acción preventiva y la mejora y eso sería de alguna manera los requisitos y cómo se llevan a cabo lo que te van a evaluar lo que te van a auditar más que nada va a llegar un auditor de la ISO y te van a pedir toda esta información aquí un poquito de las justificaciones la la norma nacional e internacional aquí por ejemplo está la 9001 y aquí tenemos la 9001 la la sociedad chilena la norma chilena ISO 9001 es una adopción idéntica a la versión en español de la norma internacional ISO 9001 porque se trabajó en base también de la 9001 para la 55001 no es que estén trabajando en sola y como les comenté este este paper que es un modelo integral de la gestión de mantenimiento y lo alinean con los pilares del conocimiento de la certificación CMRP y con el proceso de gestión de activos asumiendo la ISO la ISO 55000 yo creo que aquí deberían haber puesto ISO 550001 pero como toman la temática no del requisito propio sino que ellos aquí en este en este dos papers hacen una un match entre lo que es su modelo que ellos están proponiendo este modelo integral de gestión de mantenimiento y lo van alineando y haciendo el match si gracias al modelo que ellos están ofreciendo les va a servir a la empresa certificarse por ejemplo en el en los pilares del conocimiento del CMRP o con la ISO 55000 entonces este este documento lo lo desarrollan para la lo presentan para una obtención de un de un de un doctorado que ellos están trabajando acá eh aquí está Crespo y Parra aquí hablan de los pilares del CMRP administración y dirección empresarial confiabilidad de los procesos de producción confiabilidad de los equipos organización y liderazgo gestión de trabajo pero ojo que ellos lo que están esto ya existe esto existe la ISO 55000 existe ellos están proponiendo un modelo de gestión de mantenimiento que es muy conocido y uno pone ciclo de gestión del mantenimiento en Google y te van a aparecer ya lo lo ocho la ocho fases que ellos presentan eh introducción al proceso de gestión del mantenimiento lo que ellos están proponiendo entregan información propia de su quehacer dice que ellos pueden dividir el mantenimiento la gestión de mantenimiento en dos partes la definición de la estrategia de mantenimiento y la implementación de esta estrategia la eficacia y la eficiencia del mantenimiento mucha lectura mucha eh información de de otros autores un tanto si usted va va a hacer un trabajo de título le recomiendo que que la que la información que usted lea eh sea sobre el 2010 hacia adelante eh idealmente sobre el 2015 aunque siempre va a haber un una temática de de que usted pueda ser presente esto lo dijo tal persona en el 1999 por ejemplo ¿no? pero después dice eh tal autor crea esta esta información pero los siguientes autores lo desarrollan de esta otra manera y ahí van a información más actualizada estos son sus principios de la estrategia de mantenimiento yo por qué lo 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 presento porque en lo lo próximo que vamos a ver ¿no? está asociado a la gestión del mantenimiento y y lo tomamos asociado a lo que entrega eh Parra y Creco ¿no? yo esto se lo voy a dejar en el en el aula ¿no? creo que ya lo había subido en su momento no estoy cien por ciento seguro pero igual lo reviso después para subirlo ¿no? eh este es el modelo este es el modelo que ellos proponen ¿no? desde la fase uno a la fase ocho la fase uno tal como decían ellos primero tenemos que levantar cuáles son nuestras estrategias ¿no? y esas estrategias vienen de la definición de objetivos estrategias y responsabilidades pero del área de mantenimiento no de la gestión de activos ellos están inmersos en lo que es la gestión de mantenimiento que si lo vemos de alguna manera este sería la gestión de mantenimiento y aquí estaría la gestión de activos y aquí estaría la gestión organizacional ¿no? siempre una escala más arriba ¿no? y luego que se genera esto ellos igual dicen que para esta definición de objetivos de estrategia pueden usar el balance score dan la posibilidad de alguna herramienta para llevar a cabo la fase dos la jerarquización de los equipos ¿no? de acuerdo a su importancia ¿no? aquí aquí tiene mucho que ver lo que les dije yo cuando ustedes van a inscribir un trabajo ustedes van a decir plan de mantenimiento eh centrado en la confiabilidad por ejemplo a equipo crítico ¿no? y ahí van a tener que usar una lógica de algún de alguna metodología para seleccionar el equipo crítico ¿no? ahí ustedes verán cuál utilizar vamos a ver alguna en esta asignatura ¿no? la fase tres análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto ¿ya? y ahí hace usted el barrido de la fase uno dos y tres aquí se utiliza por ejemplo los análisis causa raíz ¿ya? porque ellos proponen que esto es una empresa que recién está partiendo ha tenido equipos que han tenido muchas fallas y no se han dedicado a desarrollar este análisis del por qué está fallando sino que solamente van a la reparación y ellos dicen oye hay que hacer este cambio conceptual este cambio de mejora continua para ir sacando lo que es solamente reparar es necesario reparar sí pero también hay que hacer un análisis de lo que ocurrió luego la fase cuatro y cinco que está la eficiencia ¿ya? eh está el diseño de planes de mantenimiento preventivo ¿ya? y la programación de esto posteriormente ¿ya? en la fase seis que ya es la evaluación ¿eh? y siete nos hablan de evaluar ¿ya? la ejecución de del mantenimiento y cómo se puede evaluar mediante algún indicador si tenemos un indicador que nos ayuda a decir mira lo que estamos desarrollando ha mejorado en tanto porcentaje la disponibilidad el MTTR la confiabilidad pero hay que tener un indicador es necesario la fase siete análisis del ciclo de vida y la posible renovación del equipo ¿ya? y ahí creo que tendríamos que generar un poquito más asociado a a lo que es una distribución de Weidu ¿ya? para llevar a cabo ¿no? el ciclo de vida que puede tener su equipo ¿ya? su equipo tiene un un ciclo de vida ¿ya? en donde va a haber una etapa de rodaje de vida útil y de desgaste aquí nosotros hablamos de Lambda que es la tasa de falla ¿ya? pero todo esto ya está el tiempo ¿ya? que indicamos que un equipo cuando inicia tiene muchas fallas por falta de conocimiento propios del equipo hasta que se regula y llega un momento en donde la tasa de falla es constante por ejemplo cuatro fallas semanales o cuatro fallas mensuales dependiendo cómo ha tomado usted el tiempo acá abajo y va a llegar un momento en que las fallas empiezan a aumentar de forma exponencial ¿ya? entonces ahí nosotros tenemos que llevar el análisis del ciclo de vida de y un buen aliado para esto Wale Bull ¿ya? sin la L sin esa L puse una L de más ¿ya? una distribución que tiene parámetros por ejemplo el parámetro alfa beta y gamma y el parámetro beta de de Wale Bull ¿ya? nos va a poder decir en qué etapa del ciclo de vida estamos ¿ya? ustedes en la asignatura de confiabilidad uno o ingeniería confiabilidad uno en la asignatura van a trabajar enfocado en no sé quién será el profesor pero ahí el profesor va a hacer hincapié pero ahí dependiendo el profesor algunos profesores van a ser como muy técnicos ¿ya? y se van a enfocar mucho en el cálculo propiamente tal del conocimiento estadístico ¿ya? pero y hay otros que mezclan ambas cosas lo estadístico con lo de gestión porque podríamos tener un un buen elemento una buena estructura una buena base de datos y mucha estadística que importante pero tengo que hacer algo con eso ¿ya? y ese algo y ese algo eh lo recomiendo que sea eh la gestión porque no saco nada con tener mucha información mucha data y tenga controlado cada uno de mi confiabilidad RT ¿ya? RT de cada equipo RT es la confiabilidad ¿ya? pero ¿para qué lo tengo? ¿qué voy a hacer? ¿ya? ¿qué voy a hacer con esa confiabilidad? me dicen que RT a las 100 horas ¿ya? es un 89% ¿ya? ¿qué significa eso? bueno significa que tiene mi equipo tiene una probabilidad de que esté operativo a las 100 horas de uso tiene una probabilidad del 89% de que mi equipo esté operativo a las 100 horas de uso ¿ya? pero ¿qué hago con eso? ¿de qué me sirve? eso tiene que estar en un en ese análisis que usted va a tener que desarrollar ¿ya? como ingeniero y ojalá y ojalá que en su trabajo de título si va a implementar algo ¿ya? haga ese análisis desarrolle ese análisis ¿ya? es esto van a ver profesores que se enfocan mucho en lo técnico ¿ya? y hay otros que se enfocan en ambas en ambas situaciones en lo en lo técnico y en lo en lo de gestión ¿ya? y hay otra parte que idealmente se enfocan en lo financiero que también tiene mucho que ver con con la temática de 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 Weibull ¿ok? la fase 8 ya es la implementación de un proceso de mejora continua entonces todo este círculo ¿ah? o ciclo de gestión eh de mantenimiento este ciclo de gestión del mantenimiento que ellos proponen dicen mira si usted aplica en esto en una empresa no van a lograr la certificación directa de la ISO 55.000 pero les va a ayudar ¿ya? va a ser una muy buena base eso lo dejan en las conclusiones ¿ah? cuando lleguemos a las conclusiones lo vamos a poder ver entonces hablan de de su de su caracterización de la estructura del modelo que ellos proponen ¿ah? pilar de tecnología de la información pilar técnico ingeniería aquí aparecen aquí incluimos técnicas como el RCA ¿ah? o el análisis causa raíz el RCM o el mantenimiento centrado en la confiabilidad el TPM o el mantenimiento productivo total ¿ah? modelo estocástico ¿ah? pilar de técnica para la mejora organizacional hablan de la diferente fase la fase 1 que les comenté y proponen una herramienta que pueden utilizar que es el cuadro de mando integral o el balance corta ¿ya? el BSC ¿ah? que probablemente lo han lo han escuchado en alguna asignatura previa a esta ¿ah? alguien le habló probablemente del balance corta en alguna en alguna clase normalmente el balance corta se preocupa del cliente de lo financiero de los procesos y de las capacidades ¿ah? aquí estos escritores es un muy buen libro yo lo leí en el momento que me dediqué a ser mi magíster me sirvió mucho como base para para entender todo ¿ya? y también para la generación propia de la tesina ¿ya? siguen hablando obviamente de las diferentes otras fases y como el balance corta ayuda a esto ¿ya? la fase 2 te dan por ejemplo muchas de las técnicas cuantitativas utilizan algún tipo de variación en un concepto clave en esta fase que es la evaluación probabilística del riesgo y la obtención del número índice probabilístico del riesgo ¿ah? el PNR por ejemplo el número de prioridad de riesgo ¿ah? los activos con índice mayor serán los primeros en ser analizados en muchas ocasiones no existen datos históricos en base a los cuales obtener estos índices ¿ya? pero también uno puede trabajar con otro modelo ¿ya? porque si mi empresa no tiene nada y no tengo datos ¿ya? no significa ya no no se puede hacer nada más ¿ya? hay opciones ahí lo vamos a ver ¿ya? lo vamos a ver la fase 3 aquí está posiblemente el análisis causa raíz acá abajito está ¿ah? el análisis de falla y el análisis causa raíz es propio de la fase 3 el analizar una falla el ver qué falló cuáles son las causas físicas humanas latentes aquí dice la causa humana incluye errores humanos las causas latentes incluyen a todas aquellas de eficiencia organizacional y de gestión que hacen posible que aparezcan errores humanos y que no se corrijan por el paso del tiempo ¿ah? y la causa física está acá arribita ¿ah? es la razón por la que el activo falla ¿no? punto 4 ahí ya me habla de un plan de mantenimiento ellos proponen ahí por ejemplo un método formal para la consecución de este objetivo es el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿no? no es el único pero lo proponen ¿no? fase 5 la optimización de la programación del mantenimiento tener por ejemplo el conocimiento de de lo que es programar conocer las rutas críticas ¿no? ustedes no probablemente no han visto nada de programación ¿no? pero por ejemplo hay una hay una técnica el el ser ¿no? que busca las rutas críticas y eso me dan holguras para trabajar o no está el perro que que te que te ayuda a tomar decisiones en tres escenarios en un escenario neutral en un escenario optimista y en un escenario un pesimista ¿ya? entonces ahí uno dice mira esta actividad debería durar por lo menos cuatro días se utiliza mucho por ejemplo en las paradas de planta en en alguna construcción pero todo eso se ha empezado también a implementar en las actividades de mantenimiento me dan dos segundos que no es propio de esta asignatura ¿ya? pero yo a los ingenieros eh les presentaba esto 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 no no es ustedes van a tener insisto también una asignatura pero yo a los a los ingenieros de ejecución ¿ya? yo les mostraba esta esta actividad a ustedes se la voy a mostrar mucho más rápido porque si ustedes tienen una asignatura que se llama ingeniería de mantenimiento en donde van a haber programación ¿ya? pero para tener una una idea y no estar hablando en la base de del desconocimiento de ustedes que muchos de ustedes a lo mejor se van a perder pero ya sabes que me hablaba de esto y de esto y no le entendía mucho por eso trato de también integrar más más material en el que hacer por ejemplo acá nosotros tenemos una programación esto muchachos después de llévenlo también a una programación propia de su que hacer de mantenimiento en donde quizá aquí ya no van a ser día y van a ser horas ¿ya? o quizá no van a ser hora van a ser minuto ¿ya? pero igual tienen que seguir una lógica de de programar tus actividades ¿ya? entonces acá por ejemplo tenemos once tareas ¿ya? once tareas diferentes ¿ya? desde el seleccionar personal seleccionar terreno seleccionar máquinas realizar planos cierre perimetral contratar contratar personal instalación de redes de construcción de obra instalar camarines pintado edificio y capacitar al personal algunas son propias del inicio de la obra por ejemplo la uno y la dos ¿ya? la puedo iniciar ¿ya? cuando voy a voy a iniciar mi proyecto no puedo iniciar mi proyecto con la instalación del camarín ¿ya? ¿por qué? porque para instalar el camarín ¿ya? me dice que tiene una tarea predecesora que es la uno después de seleccionar el personal ¿ah? después que seleccione el personal ya voy a saber por lo menos cuál cuál va a ser mi cantidad de trabajadores de género masculino y femenino por ende ahí voy a poder decir mira voy a tener que tener este camarín y este otro camarín o un tercer camarín ¿no? pero no puedo comenzar con este sin saber el anterior es como decir mira vamos a empezar la construcción de la obra gruesa de inmediato no para comenzar la construcción de la obra gruesa necesito una tarea predecesora que es la tarea cuatro ¿ah? ahí está la tarea cuatro que es realizar los planos no nos vamos a poner a hacer la construcción sin tener planos es como hay como lógica ¿ah? entonces así hay una serie de actividades entonces uno las va a ordenar ¿no? para saber cuál es la ruta crítica y cuál es la holgura en un en un software el MS el MS Project ¿ah? uno lo genera y te lo te lo entrega de inmediato ¿ah? eh pero muchas veces cuando uno explica eso por ejemplo si yo voy y le explico mira este este es el MS Project ¿ah? este es el MS Project y y aquí usted pone la la tarea pone la duración ¿ah? y después tú tú buscas acá tareas críticas que va a ser la ruta crítica que te va a entregar te va a decir mira tu ruta crítica es esa luego esta luego esa luego esa ¿y eso qué tiene que ver? que van a haber tareas por ejemplo instalar el camarín que lo puedo desarrollar aquí pero también lo puedo desarrollar acá la puedo mover ¿ah? yo puedo mover esta esta para acá ¿por qué? porque tengo esa holgura ¿ah? entonces no sé por el personal que íbamos a usar para hacer la instalación del camarín ¿ah? le dijimos mire se van a tener que esperar van a hoy en día deberíamos haber partido pero ustedes cinco que los tengo para esta actividad de instalar camarines me van a ir a apoyar porque tengo un retraso en la construcción de la obra gruesa entonces van a ir a apoyar por cinco días y en cinco días los vamos a volver para acá para instalar los camarines pero esta obra gruesa si yo me retraso se me retrasa el proyecto ¿ah? y si se me retrasa el proyecto va a haber una multa por parte de mi mandante entonces van a haber actividades que no me van a permitir retraso como hay otras que sí ¿ah? y eso tengo que ir evaluando cuál actividad es crítica ¿ah? y a esa tengo que llevar el control el monitoreo y de alguna manera estamos aplicando todo lo que es la gestión de riesgo esto en una construcción y en un en un trabajo de mantenimiento también tiene que estar programada ¿ah? y de esta manera yo la puedo programar bien insisto ya no van a ser días ¿ah? quizás van a ser minutos en vez de ciento o sea en vez de doce días van a ser ciento veinte minutos en vez de noventa días o nueve días disculpen van a ser noventa minutos o van a ser dos coma cinc horas ahí va a depender de cada de cada uno que que unidad de tiempo vamos a utilizar pero pero por ejemplo una parada de planta podría tomarse con día ¿ah? porque una parada de planta no se puede me va a durar veintiún días ¿ah? y eso la tengo que tener programada cada gran actividad de mi parada de planta la tengo que tener clarísima y y evaluada porque si yo me comprometí en veintiún días mi parada de planta la gente de operación me va a decir en el día veintiuno ya entré que me la planta porque tenemos que procesar ¿ah? y uno no le puede decir no es que me retrasé con esta actividad entonces oye pero ¿por qué no sacaste a estos viejos para que te fueran a ayudar? y y si tú te comprometiste en este cronograma oye hazlo cúmplelo y ahí si es que no lo cumple eh creo que un un indicador de que usted probablemente no va a seguir en la empresa ¿ah? claramente ¿ah? entonces ¿de dónde nace esto? inicialmente ah antes de eso hay algunas tareas que se van a tener que desarrollar no cuando se cumpla una tarea sino que cuando se cumplan dos tareas o tres tareas como el pintado de la edificación se puede hacer siempre y cuando se haya cerrado el perímetro se haya instalado las redes y se haya construido la obra gruesa ¿ah? y capacitar al personal se va a hacer una vez que se haya contratado el personal se hayan instalado los camarines y se haya pintado el edificio recién ahí vamos a capacitar al personal no se inquieta una idea ¿ah? ahora ¿cómo se desarrolla esto? como base ¿ah? presentamos en primer lugar el inicio digo mira la tarea recuerde había una tarea 1A 2B 3C entonces decimos mira la primera tarea la A o la 1 ¿ah? son 12 días ¿ah? la tarea B que también se desarrolla el inicio ¿ah? tiene 9 días vamos a partir vamos a partir sí se puede partir juntos pero ya nos damos cuenta que la tarea B no es necesario que parta el mismo mismo día de inicio porque como tengo 9 10 11 12 tengo 3 días de holgura ¿yo me puedo mover un poquito con la tarea B? sí con la tarea A te podrías mover en absoluto no me puedo mover con la tarea A me retrasaría ¿ah? luego la tarea C que viene siempre y cuando se cumple la tarea 1 yo puedo hacer la tarea C ¿ah? la tarea D se desarrolla siempre y cuando se haya cumplido la tarea 2 ¿ah? la D asociada a la 4 10 días pero también tengo la E que se desarrolla siempre y cuando esté la tarea 2 finalizada la tarea F se desarrolla siempre y cuando esté la tarea 1 finalizada la tarea G que tiene 35 días ¿ah? se desarrolla siempre y cuando se haya terminado la tarea 3 la 3C que ya ni me acuerdo de qué trataba pero la tarea H se desarrolla siempre y cuando se termine la tarea 4 y tiene 40 días aquí vamos a empezar a sumar en algún momento ¿ah? la tarea I siempre y cuando se haya terminado la tarea 1 y esta próxima tarea que va a ser la tarea J se desarrolla siempre y cuando se haya terminado la tarea 7 la tarea 8 y la tarea 5 eso lo vimos en el cuadrito ¿ah? así en ahí yo puedo terminar la tarea 10 y la tarea K que es la última la puedo desarrollar siempre y cuando haya terminado la tarea 10 la tarea 9 y la tarea 6 ahí yo puedo terminar mi tarea 11 y con eso yo ya cumplo los siguientes vamos a en estos circulitos los de mano izquierda ¿ah? cada circulito de mano izquierda por ejemplo acá 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 vamos a ir llenando con la suma de días ¿ah? o en su caso si es una tarea de mantenimiento con la suma de minutos porque así voy a establecer cuál es el tiempo entonces tengo 0 más 12 obviamente ahí va a ir un 12 acá abajito ¿ah? 0 más 9 o sea 9 y dejamos el 9 ahí luego la tarea 3 ¿ah? que sería 12 más 10 22 la F 12 más 10 22 la I sería 12 más 15 ya no es 12 más 10 porque la tarea I son 15 días no es como la tarea C y F que eran 10 días entonces aquí la suma va a ser diferente me da 27 ¿no? ya me deja de todas estas tareas si si nosotros no existieran las otras tareas y solamente estemos analizando la 1 la 3 la 6 y la 9 ya me doy cuenta que esta tarea 9 es la más crítica ¿ah? ¿por qué? porque aquí yo tengo holguras todavía tengo holguras en la 6 y en la 3 tengo holguras puedo moverme puedo es más con el tiempo usted se va a dar cuenta que también puede sacar algún recurso humano ¿ya? de los que están haciendo esta tarea F y decir mire usted va a ir a apoyar la tarea 9 y necesito más gente ¿ah? pero obviamente tengo que hacer ese cálculo no vaya no vayamos a sacar dos trabajadores de una tarea y lo vamos a llevar a la tarea más crítica y esos dos trabajadores que usted dejó en la tarea más crítica vayan a entorpecer las tareas y haga que de alguna manera sea más lenta muchas veces ocurre ese problema voy a llevar a cinco viejos más que lo llevan a esta tarea y esa tarea empiezan a chocar entre ellos a ver si puede haber algún accidente porque vaya a tener viejos con tiempo ocioso ¿ya? empiezan a decir escuchan yo no puedo ingresar al equipo porque están los los eléctricos y dijeron que saliéramos todos y no podemos entonces hay que analizar muy bien cada tarea para hacer este cambio pero por lo menos tengo que primero conocer cuáles son las tareas que necesitan ser analizadas para ver si puedo llevar más gente o no de ahí veo la realidad aquí primero un tema conceptual general y luego vamos a a la ejecución propiamente tal luego tengo nueve más diez diecinueve luego tengo nueve más veinticuatro treinta y tres ¿ah? luego seguimos sumando tengo veintidós más treinta y cinco cincuenta y siete luego tengo diecinueve más cuarenta tengo cincuenta y nueve ya estaba estaba ganando en este momento esa es la que lleva más tiempo y luego tengo la diez pero la diez voy a tener si se da cuenta la tarea jota que es la tarea diez son once entonces voy a tener cincuenta y siete más once cincuenta y nueve más once y treinta y tres más once ¿ah? con cuál me voy a quedar obviamente me tengo que quedar con la mayor ¿ah? que sería esta tarea ocho ¿ah? y ahí queda setenta lo mismo para la tarea once ¿ah? tengo veintidós más seis veintisiete más seis y setenta más seis nos vamos a quedar con setenta y seis ¿ah? y ahí y luego para ver el tema de la holgura nos vamos en contra tengo setenta y seis y ahora empiezo a restar ¿ah? setenta y seis menos seis setenta setenta y seis menos seis setenta setenta y seis menos seis setenta luego me voy al diez ¿ah? y digo eh setenta menos once cincuenta y nueve setenta menos once cincuenta y nueve y aquí ya tenemos un dadito en esta parte ya veo que hay una holgura aquí muchachos hay una una súper holgura pero aquí tengo una holgura de dos días acá no tengo holgura aquí no tengo holgura acá menos ¿ah? aquí sí tengo holguras ¿ah? setenta menos once cincuenta y nueve tengo holgura claramente seguimos restando cincuenta y nueve menos cuarenta diecinueve no tengo holgura cincuenta y nueve menos treinta y cinco veinticuatro dos días más aquí de holgura eh ah aquí tengo varias tengo veinticuatro menos diez setenta menos diez setenta menos quince ¿en cuál me voy a quedar? ahora contrario me quedo con el menor no con el mayor como cuando vemos de izquierda a derecha ahora que vamos de derecha a izquierda nos quedamos con los menores aquí diecinueve menos diez cincuenta y nueve menos veinticuatro treinta y cinco ¿con cuál nos quedamos? con el menor nueve acá no tengo holgura aquí tengo dos días de holgura ¿no? y acá abajo nueve menos nueve catorce menos doce nueve menos nueve cero catorce cero catorce dos entonces aquí tengo no tengo holgura y ahí nos quedamos entonces analizamos ¿ah? cuáles serían nuestras holguras borro todos los numeritos obviamente las letras ahí tengo cero días de holgura tengo dos días de holgura cero días de holgura cero días de holgura dos días de holgura cuarenta y ocho días de holgura o sea esa tarea la puedo la puedo mover la puedo mover y es más ahí tengo personal que yo podría sacar de ser necesario porque esa tarea duraba quince días diez días duraba esta tarea la puedo hacer en veinte sí la puedo hacer en treinta sí ¿ah? la llevemos a cuarenta y ocho días porque se estaría transformando en una tarea ya crítica pero la puedo extender claro que sí tengo esa holgura entonces saco personal de ahí para de no se va a ir en esta en esta tarea teníamos diez viejitos bueno saqué más cinco y llevemos a otras tareas siempre y cuando no me vayan a molestar y vaya a hacer que esa tarea que tenía cero días de holgura se vayan a entorpecer y me genere más tiempo ¿no? que yo aquí no me puedo demorar más de setenta y seis días ¿no? aquí tengo cuarenta y tres días de holgura cero días de holgura veintiséis días de holgura dos días de holgura cero días de holgura cero días de holgura cero días de holgura ¿con cuál nos quedamos? ¿cuál va a ser nuestra ruta crítica? ahí está los que no tienen holgura esa es mi ruta crítica la tarea dos la tarea cuatro la tarea ocho la tarea diez la tarea once si tengo la posibilidad de sacar personal de otras tareas ¿no? puedo ir desarrollando metiendo en estas tareas para que ese cincuenta y que ese esa tarea ocho que demora cuarenta días y la logro hacer en treinta y ocho días he ganado he ganado ¿no? ¿por qué? porque no voy a llegar al día setenta y seis ahí casi con la última brochazo de la casa para entregarlo porque pueden pasar algunos eventos ¿no? temas estacionarios climáticos que si no estuvo escritos en el contrato me van a decir oye pero aquí no no cumpliste entonces muy bien por lo que me entregó pero se pasó tres días más de lo propuesto ¿no? y esto insisto esto tiene que ser desde los procesos productivos desde las tareas de mantenimiento uno puede tener un una programación ¿no? en el project de Microsoft se puede desarrollar esto uno va cargando los días la hora la unidad que uno vaya a trabajar ¿no? después pone aquí cuáles son las tareas críticas y te entrega las tareas es un un software bastante sencillo de aplicar si es que quiero aplicar eso no el el MS Project también sirve para estar cargando recursos ¿ya? va más allá entonces ahí está ahí está la tarea cinco ¿ya? técnicas de optimización para la mejora de los programas de mantenimiento la optimización de los planes y programas de mantenimiento puede ser realizada para mejorar la eficacia eficiencia de las políticas de mantenimiento ¿ya? que resultan de un diseño inicial del plan y del programa de tarea ¿no? los modelos por aplicar dependen por lo general del horizonte de tiempo elegible de análisis la complejidad del problema es a menudo muy alta y fuerza a la consideración de ciertas suposiciones para simplificar la resolución analítica de los modelos y a veces reducir las necesidades computacionales ojo que en todo esto que yo les comenté hay otro hay otro modelo que involucra también el tema de la de la de los diferentes escenarios un escenario pesimista un escenario neutral y optimista y se trabaja con la varianza la variación estándar de ellos y eso se agrega a los cálculos que yo acabo de hacer eso sí hay una una clase que tienen que asumirlo para la asignatura de ingeniería de mantenimiento sí creo que así se llama esa asignatura no lo paso yo porque no no es propio de de esto pero ya quería que ustedes conocieran el tema de lo que es una programación la fase 6 es supervisar y controlar estas operaciones de mantenimiento y eso tenemos que tener indicadores o en este caso como le llaman acá tiene que ser evaluada y las desviaciones controladas para perseguir continuamente el objetivo del negocio y los valores estipulados para los KPIs de mantenimiento seleccionados por la organización los KPIs son los indicadores claves del negocio por ende tengo que conocer cuáles son esos indicadores muchos KPIs son construidos se componen a partir de otra serie de indicadores técnicos y económicos de un nivel más bajo que nosotros nos vamos a brujar del nivel más arriba pero ese nivel que está más arriba como un KPIs se alimenta de indicadores de tiempo por ejemplo de tiempo entre reparaciones tiempo entre fallas etcétera fase 7 instrumentos para el análisis de costo de vida del activo para su control durante durante toda su vida el ciclo de vida como les comenté tenemos que saber dónde está mi equipo en qué etapa del ciclo de vida y otra cosa no menor es cuando tomamos las decisiones de comprar un equipo analizar el LCCA este es el costo del ciclo de vida del activo y hay ecuaciones que me permiten calcular esto es más tenemos que analizar todo el tema de de la tasa de interés con que trabajamos porque lo que vamos a hacer nosotros vamos a decir mira mi equipo que voy a comprar tiene un de si tiene un gasto en la inversión propia del equipo eso es lo que muchas empresas es lo único que ven la versión inicial pero este equipo tiene un horizonte horizonte y ese horizonte el equipo tiene que estar funcionando tiene que estar funcionando bien y ahí se olvidan cuando toman las decisiones de compra oye pero este la idea de esto es un iceberg entonces lo que se asume acá de que muchas empresas ven solamente la punta del iceberg que es la inversión cuánto me cuesta el equipo comprarlo hoy día y dejan de lado por ejemplo los costos de mantenimiento dejan de lado los costos de operación a lo mejor un equipo que lo compraron a bajo precio tiene un alto costo en la operación porque es más robusto tiene menos tecnología ¿no? ¿qué otras temáticas tenemos que ver en este horizonte la destrucción del negocio? destrucción y eso tiene que ver por ejemplo con los costos por indisponibilidad con los costos por confiabilidad ¿no? Otras temáticas que se nos escapan muchas veces es que habrá que capacitar al personal dentro de de los análisis que usted hizo económicamente ¿no? Entonces el LCCA trata de acercarse a todo esto ¿no? Hay cositas que hay que agregarle por afuera a este LCCA pero prácticamente involucra todo entonces esto te ayuda a tomar una decisión ¿ya? Es decir mira entre el equipo A el equipo B el equipo C me voy a quedar con el equipo C porque es el que trae menor costo a lo largo de todo el ciclo de vida de mi equipo a lo mejor a lo mejor el equipo es el más caro ¿ya? pero me genera menos gasto en la operación porque consume menos energía ¿ya? los costos asociados a repuestos aquí no lo dejé ¿ya? repuestos aunque podría estar aquí en los costos de mantenimiento pero vamos a indicar repuestos ¿ya? para detallarlo de mejor manera quizás los repuestos son más caros pero son más fáciles de adquirir porque muchos equipos los repuestos pueden ser más económicos pero en el tiempo que te llegue ese repuesto a donde tú estás con tu equipo en ese cerro que está sobre el 4000 metros sobre el nivel del mar y ese repuesto te lo traen de Asia ¿ya? eh se demora dos meses en donde tu equipo probablemente podría estar detenido durante dos meses ¿ya? no es menor en muchas en muchas ocasiones uno se tiene que poner a la fila más encima ¿ya? uno cree que uno compró un equipo y va a estar el repuesto listo y no te van a decir no pues mira tenemos tanta necesidad de o tanta demanda ¿ya? y por lo mismo ustedes se tienen que poner en la fila y creo que para tres meses recién va a estar saliendo su repuesto a su plan y por mientras ¿qué vamos a tener que hacer? inventar ¿ya? tomar algún equipo que esté botado por ahí tratar de ver si se ajusta ese repuesto que estamos necesitando para que nuestro equipo funcione no va a estar funcionando al cien por ciento de la eficiencia ¿ya? y y si se recuerdan muchachos los que estuvieron en las charlas de los años anteriores ¿cuántos cuántos nos contaban cuántos expositores nos contaban de que muchas oportunidades tenían que desvestir un santo para vestir a otro ¿ya? tenían ahí una ruma de de equipo que se habían dado de baja pero no lo botaban porque todavía tenían piezas que muchas veces tenían que ir a sacarla ir a ponerla por mientras que pasaban estos dos meses o un mes que llegara el repuesto ¿ya? se desarrolla esas esas tareas ¿ya? no no es recomendado pero no es recomendado detener el equipo por dos meses ¿ya? entonces hay que tomar algunas decisiones ¿ya? ese el arte de mantener ¿ya? ya fase ocho la mejora continua y aquí ellos de alguna manera dicen será posible utilizando técnicas y tecnologías emergentes en las áreas que se consideran de alto impacto como resultado de los estudios realizados en las fases anteriores de nuestro proceso de gestión ¿ya? aplicar nuevas tecnologías de mantenimiento el concepto y mantens emerge como componente del concepto de inteligencia en la manufactura ¿ya? todo está está asociado a implementar más inteligencia en los procesos ¿ya? inteligencia artificial hoy en día ¿ya? eh un soporte de mantenimiento que incluye recursos servicios y gestión necesarios para permitir la ejecución de un proceso proactivo de toma de decisiones en mantenimiento ¿ya? el soporte no incluye solamente tecnologías de internet ¿ya? sino también actividades de inteligencia de mantenimiento por ejemplo con la operación en los procesos ¿ya? en el diagnóstico ¿ya? de de falla muchas muchas fallas ¿ya? eh en el mismo monitoreo muchas fallas se generan se detiene el equipo cuando vamos a reparar el equipo ¿ya? nos demoramos ocho horas en reparar pero cinco horas de esas ocho horas fue solamente en diagnosticar y verificar qué fue lo que falló ¿ya? muchas veces una cosita pequeña ¿ya? pero como no está monitoreado no no está esta inteligencia en el mantenimiento eh perdimos cinco horas solamente en buscar la falla ¿ya? y la la reparación nos llevó dos horas ¿ya? desde luego requerirán los niveles más altos de conocimiento experiencia educación entrenamiento ¿ya? para poder implementar esto luego habla de los pilares del conocimiento que no está dentro de esta de esta asignatura ¿ya? igual se los voy a dejar para que lo lean ahí y puedan tener ese conocimiento eh pero me voy a ir más al 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 a la ISO ¿ya? a todo lo lo que está asociado a a los pilares de este de este de esta certificación ¿ya? se dice que tenemos un break ahora ya tenemos hasta las doce cuarenta y cinco clases ¿cierto? entonces tenemos las doce cuarenta y cinco y ya mejor tomemos un pequeño break de diez minutos eh porque como les comenté yo aprovecho estos diez minutos diez minutos ahora de subir esta información que creo que puede estar pero la quiero revisar ¿ya? también subir el tema de la misma ISO después les buscaré más información de lo que son los pilares de la certificación CMRP ¿ya? ya entonces tomemos el break de diez minutos a las doce veinte volvemos no voy a decir la base ya entonces como les comenté existe este este proceso de 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 los pilares del conocimiento de la certificación CMRP ¿ya? hay en todo este esta primera etapa ¿ya? una explicación de lo que es este este proceso de certificación ¿no? que que habla de una certificación profesional en lo que es la gestión de mantenimiento y la confiabilidad ¿ya? que que está avalada por un organismo ¿ya? que muchas empresas se han certificado ¿ya? eh hablan aparece acá alguna información eh histórica hoy en día esto está en más de quince países ¿ya? no tan utilizado ¿ya? en en Latinoamérica pero si si hay algún ejemplo ¿ya? por lo mismo no le doy tanto énfasis a esto ¿ya? ahí obviamente ustedes tienen para cari y seguir su aprendizaje ¿ya? autoaprendizaje pero en sí yo yo lo llevo más que nada a este proceso de la integración de la gestión de mantenimiento con la gestión de activos que es lo que hemos visto ¿ya? asociado a la ISO cincuenta y cinco mil ¿ya? eh por ejemplo el el concepto de 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 la gestión de mantenimiento y y de la gestión de activo ¿ya? aquí hay diferencia del enfoque del proceso de gestión tradicional del mantenimiento que tiene como objeto el estudio al equipo únicamente durante la vida operacional el modelo de optimización de la gestión de activos conocido como asset manager manager es una disciplina que surge a finales de los noventa con con la con la con la paz cincuenta y cinco que les comentaba y que se enfoca en la toma de decisión a través del todo del ciclo de vida del activo ¿ya? desde su creación adquisición utilización mantenimiento renovación y disposición final ¿ya? eh los aspectos generales la gestión de activos empresariales se conoce como disciplina desde mediados de los noventa agrupa conceptos y técnicas de diferentes ámbitos tales como financia ingeniería tecnología operación ¿ya? aquí están lo que les comentaba la propuesta de la norma paz cincuenta y cinco fue una especificación pública dirigida a optimizar la gestión de activos físicos e infraestructura los esfuerzos para concebirla inician en el noventa y cinco cuando un comité de gerente y miembro del instituto de gestión de activos en el que se integraron una variedad de representantes de la industria gobierno organismo regulatorio inglés ¿ya? eh su escritura revisión y publicación realizada a través del British Standard Institute el BSI tomó nueve años ¿ya? y la publicada por primera vez en abril de dos mil catorce ¿ya? a partir de dos mil seis la propuesta de carácter PAS ganó reconocimiento y se extendió su uso en la industria cuando la oficina regulatoria de gas y energía eléctrica del Reino Unido recomendó fuertemente su uso ¿ya? para el dos mil ocho la mayoría de las empresas públicas de gas y electricidad del Reino Unido cumplían con los requerimientos propuestos por la PAS cincuenta y cinco ¿ya? eh esto empezó como les comenté a extenderse en cuanto a la relevancia y aplicación incluso es posible realizar la siguiente analogía la PAS cincuenta y cinco es la gestión de activos lo que la hizo nueve mil uno es la gestión de calidad o como la hizo catorce mil la de gestión ambiental ¿no? entonces luego de esta historia vuelvo a hablar de la PAS cincuenta y cinco ¿ya? habla también del ciclo de Deming que es propio de la hizo nueve mil uno ¿ya? y hace ahí su 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 link con la PAS cincuenta y cinco ¿ya? las organizaciones que han adoptado la propuesta de estándar PAS cincuenta y cinco han reportado mejoras significativas de eh costo desempeño entonces posteriormente en el año dos mil nueve la organización hizo propone el desarrollo de un estándar de gestión de activos inicialmente basado en la propuesta de la norma PAS cincuenta y cinco conocido hoy en día como la norma de gestión de activos de la serie cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil uno cincuenta y cinco mil dos ¿ya? norma aprobada a partir del dos mil catorce ¿no? ahí está la la información propia ¿ya? de lo que la la hizo cincuenta y cinco mil ¿ya? lo que dice sobre un activo la norma ¿ya? para la norma ISO factores clave naturaleza contexto operacional restricciones el requerimiento lo que acabamos de ver anteriormente ¿ya? aquí están los requerimientos el contexto de la organización ¿ya? comprender la organización comprender la necesidad de la expectativa de parte interesada determinar el alcance del sistema de gestión de activos el liderazgo la planificación el soporte o apoyo asociado a los recursos competencias concientización comunicación requisito de información información documental lo que es la operación que debería aparecer aquí la operación en el subcontrato ahí está el outsourcing la tercerización que es la las tareas que uno va a subcontratar en una empresa que no se escapan del sistema de gestión la evaluación del desempeño ¿ya? y la mejora y posteriormente anteriormente hacen el link entre lo que ellos proponen y como lo que ellos proponen puede puede ser parte del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO cincuenta y cinco mil entonces por un lado te dicen mira para el contexto de la organización ¿ya? y para el liderazgo para el liderazgo ¿ya? que son estos requisitos claves que va a pedir la ISO ¿ya? ellos dicen con la fase uno que nosotros proponemos este balance scorecard de Kaplan y Norton ¿ya? eh van a poder formular ¿ya? formular políticas y estrategias para la operación proponer prácticas de las estrategias de mantenimiento desarrollo de planes de acción ¿ya? establecer liderazgo esto con la fase la fase uno podríamos cumplir lo que nos pide la norma y apoyado con la fase dos que propone un modelo de priorización los cuales deben ajustarse y alinearse con las perspectivas de los stakeholders ¿ya? con las partes interesadas y ahí cuando veamos ¿ya? los las metodologías de jerarquización ¿ya? les voy a hacer memoria de esto que estamos hablando hoy en día ¿ya? vamos a hablar de que cuando se generan eh las propuestas de matrices de riesgo se contempla lo que espera la ISO de los stakeholders de las partes internas como externas ¿ya? entonces cumple claramente ¿ya? ayuda bueno con la fase disculpe con lo que pide la norma en lo que es planificación en lo que es el soporte o el apoyo ellos dicen que con la fase dos la fase tres mira la fase tres dice propone el uso de metodologías de análisis de falla ¿ya? por ejemplo análisis causa raíz ¿ya? en la fase cuatro propone el uso de metodologías de mantenimiento como el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? dentro del contexto operacional entonces eh la tanto lo que nos piden como objetivo de la gestión para la planificación se ve tanto en la fase tres como en la fase cuatro ¿ya? la fase cinco propone la utilización de la fase cinco recuerden que estaba asociado a la programación la programación propone la utilización de métodos de optimización a ser utilizado en la programación y asignación de recursos para mantenimiento y operaciones ¿ya? dentro de los métodos seleccionados se encuentran técnicas relacionadas con procesos de análisis de riesgo tales como la teoría de cola la simulación de Monte Carlo ¿ya? que esto la de Monte Carlo lo van a ver en la en la asignatura de ingeniería de confiabilidad uno uno puede usar el oracle oracle ¿ya? y y el oracle trabaja con la simulación de Monte Carlo mucho más rápido si no si lo hacemos con el simple Excel nos demoraríamos mucho ¿no? pero existe esa esa posibilidad ¿no? hay el mismo oracle que entrega un tiempo de son como 30 días de un demo de un demo para que uno pueda conocer y aplicar el oracle con los con los diferentes sistemas no se los recomiendo que lo vean ahora porque posiblemente después lo van a querer utilizar en la asignatura y le van a decir que usted ya ocupó ese demo entonces no se los recomiendo pero van a tener una asignatura que si lo van a aplicar ¿no? la fase 8 propone la utilización de los sistemas de soporte ¿no? eh con el fin de administrar divulgar la documentación ¿no? luego ellos siguen con la parte de la operación ¿no? y y la evaluación del desempeño claramente la fase 6 propone un proceso integral de medición análisis y evaluación de indicadores de desempeño y mejora de evaluación probabilística de confiabilidad mantenibilidad disponibilidad costo riesgo ¿no? la mejora continua ¿no? aquí hace todo un énfasis en lo que ellos proponen está constantemente empujando la mejora continua ¿no? por ejemplo la fase 7 propone un proceso de análisis de costos del ciclo de vida que permite optimizar la toma de decisiones asociadas a los procesos de diseño selección desarrollo sustitución de los activos que conforman un sistema de producción el proceso del ciclo de vida comienza con la definición de las diferentes tareas de producción para el diseño preliminar luego se desarrollan actividades como plan de producción trazado de plantas selección de equipos definición de procesos de manufactura y otras actividades similares esta fase envuelve el desarrollo del soporte necesario para el diseño de diferentes etapas de producción y soporte a los posibles usuarios el plan de mantenimiento previsto para el uso de activos y el proceso de desincorporación de la es el proceso de mejora continua y finalmente tal como lo indica acá es importante entender que el objetivo fundamental del MGM es el modelo de gestión de mantenimiento es proveer un camino que ayude a ordenar y a optimizar los procesos claves para la gestión de mantenimiento no caer en el error de confundir el MGM y utilizarlo como un procedimiento guía de implantación para la ISO cincuenta y cinco mil uno no se confunda te va a ayudar sí pero no es todo porque el MGM es un un trabajo que se enfoca en el mantenimiento solamente en el mantenimiento y la ISO habla de la gestión de activos que es más global aquí hay alguna referencia bibliográfica que que le pueden ayudar ahí está Parra Viveros Cristian Pol el Crespo técnicas de auditoría para los procesos de mantenimiento fiabilidad operacional y gestión de activos aquí nuevamente Carlos Parra Adolfo Crespo Pablo Vivero no sí Freddy Cristian Pol que son profesores por ejemplo ellos dos él y Cristian Pol son profesores de del del Magister de gestión de activos de la Santa María son del departamento de industria ellos dos y ahí obviamente una serie de de otro ahí está la Paz la Paz también está en 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 parte son dos partes la Paz cincuenta y cinco entonces para finalizar para finalizar la la actividad del día voy a compartir entonces esto ya hicimos todo el el tema de de los requisitos y lo 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 vimos con con la misma ISO entonces la ISO también te indica que van a que la implementación de la ISO te va a traer mejoras y beneficios como por ejemplo mejorar el desempeño financiero las decisiones informadas sobre la inversión de activos porque ahora vamos a conocer bien nuestro nuestro activo y vamos a ver eh cuál elegir cuando necesitemos ir a a comprar el reemplazo de este activo ya no vamos a ver solamente el precio de la inversión sino que todo lo que hablaba anteriormente los costos asociados a la disponibilidad los costos asociados a a la a la mantención los costos asociados a a la operación del equipo propiamente tal vamos a poder gestionar el riesgo ahí le dejo una norma internacional que igual es bueno que la conozcan ya está asociado a a la a la gestión del riesgo y todo esto cuando hablamos del riesgo nosotros cuando busquemos un proceso una metodología de criticidad o de jerarquizar nuestro equipo nosotros vamos a decir lo siguiente vamos a decir que la criticidad criticidad o el riesgo nosotros lo vamos a calcular asociado a la frecuencia frecuencia de falla y lo vamos a multiplicar por la consecuencia de falla estos dos nos van a decir cuál equipo es el equipo más crítico de mi proceso entonces insisto cuando usted inscriba su trabajo lo va a inscribir como plan de mantenimiento estoy dando uno de los antiexemplos no crean y ojalá que no sé qué es en su mente no solamente usted puede hacer un plan de mantenimiento como trabajo título voy a hacer muchas otras cosas las que hemos visto pero si alguien toma la decisión profe me conseguí una empresa y voy a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad va a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a un equipo crítico y ese equipo crítico y ese equipo crítico tiene 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 que eh analizar cuál es porque no puede llegar y decir no voy a hacer a toda la empresa a todos los activos de la empresa no terminaría nunca o terminaría en los cinco años que no nos gusta esa idea de que usted esté más de cinco años trabajando en su trabajo de título inapropiado ¿no? queremos que salga egresado y salga titulado entonces a partir de ahí usted va a poder desarrollar este concepto esta metodología de verificar cuál de todos sus activos es el más crítico y a ese especificar su trabajo su quehacer ¿no? y ahí van a ver matrices de riesgo ¿no? que las vamos a revisar en unas cuatro a cinco semanas más ¿no? sesiones que vienen unos feriados entonces vamos a hablar de sesiones en donde vamos a conllevar este trabajo de ver cuál es el equipo crítico y no significa que los equipos que no sean críticos no se tengan que hacer nada ahora no no va en ese no es el fin a los equipos que quedan como equipos sin criticidad se mantiene lo que se ha indicado por parte del fabricante a los equipos críticos se invierte en nuevas metodologías como el RCM el análisis causa RAI etc el riesgo según la ISO 31001 ¿no? ahí es un efecto ¿no? de la incertidumbre sobre los objetivos ¿no? vamos a mejorar los servicios y los resultados vamos a demostrar que tenemos una responsabilidad social porque dentro de nuestro stakeholder están las comunidades aledañas las empresas vecinas ¿no? el medio ambiente y por lo mismo demostramos que nos preocupamos y dentro de nuestro quehacer está enfocado en eso ojo también usted puede hasta indicar en su trabajo de título que su plan de mantenimiento va a estar en base al cumplimiento de la norma ISO 55001 ¿no? algunas generalidades ¿no? y los términos y definiciones esto se los dejo acá pero es lo que tiene la ISO ¿no? yo le saqué los que son más importantes para nuestro quehacer ¿ya? no los puse todos obviamente pero hay varios de estos que son importantes que los tenga nunca no olvidarnos que una competencia que una auditoría ¿ya? que un incidente ¿ya? que una no conformidad ¿no? que es externalizar ¿no? hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de la función o proceso de la organización ¿ya? los procesos riesgos ciclo de vida activos ¿ya? acciones predictivas preventivas por otro lado hay esta acción correctiva y a partir de la próxima sesión ¿ya? vamos a a revisar una temática que que está asociado a a que alguna algunos sectores en este caso el sector eléctrico ¿ya? eh ha generado decreto ¿ya? hubo una actualización en en este decreto ¿ya? que involucró un 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 reglamento ¿ya? un reglamento en su pliego técnico de normativas que le van a que le exigen a la empresa que está asociado a la seguridad de instalaciones destinadas a la producción transformación transporte distribución de energía ¿ya? aquí está en el pliego número diecisiete ¿ya? en el pliego número diecisiete que es de operación y mantenimiento ahí está ¿ya? y cuando uno lee esto dice el objetivo de este pliego técnico maximizar las condiciones de seguridad en las instalaciones ¿ya? el alcance es a las instalaciones de producción transformación transporte distribución de energía eléctrica ¿y cuáles son las referencias normativas? la ISO cincuenta y cinco mil la ISO cincuenta y cinco mil uno y la ISO cincuenta y cinco mil dos o sea que este pliego técnico que dentro de un decreto de ley ¿ya? se asocia ya a lo que es la ISO cincuenta y cinco mil ¿ya? ahí lo dejamos para la próxima sesión esta parte que es bien es bien rápida y y nos preparamos entonces para después enfocarnos en la gestión de mantenimiento ya ya vamos a dejar de lado un poco lo que es la gestión de activos que está en esta en este en este universo más más general ¿ya? acá recuerda que nosotros teníamos la gestión de activos ¿ya? y aquí vamos a tener la gestión de mantenimiento ¿no? por ejemplo aquí también voy a tener la gestión operacional ¿ya? la gestión de seguridad en todo ello en un sistema integrado de gestión ¿no? así que para la próxima sesión vemos ya lo que le indiqué y antes de irlo les recuerdo que es muy probable de que André en la tarde les mande un mensaje indicando el el cambio en el profesor para la parte de de cátedra de taller la seguimos igual no no me cambio yo eh y y y ahí les va a les va a dar el contacto del profesor que va a ser que va a estar a cargo probablemente mañana ya esa actividad la va a tomar el profesor Remy Vázquez para para estar trabajando en conjunto hoy día los juntamos a las cinco los tres y así Andrés se descarga en un par de horas como les comenté con con el el problema que tiene con su padre solicito descargarse un par de horas y y así le informamos a ustedes para que estén al tanto cómo va a ser el proceso de de aquello y